¿Qué es la crítica de las críticas? Pero es muy importante que siempre esté esta crítica, sobre todo a una persona que ha marcado historia para este país. Como te comentaba, la primera pelea era la más importante ya que Hedaya tenía que competir con Francia. Francia ya le había ganado, Francia tenía al entrenador que era de Hedaya anteriormente, entonces era una doble pelea. Ahora también, como te digo, la preparación en Hedaya y el posponer los Juegos complica todo. Aparte de aguantar psicológicamente, pues físicamente es también más complicado. Las otras muchachas tienen 20, 22 años y no significa nada el recorrer unos Juegos Olímpicos. Aquí la estrategia con Hedaya, primera pelea, fue psicológicamente. Bien, cuando dices contra Lauren Williams, volvemos a lo mismo. Lauren Williams es la número 5 del mundo. Ella compite en todos los eventos porque tiene su país los recursos para asistir a estos eventos. Entonces, está peleando con las mejores del mundo, todo momento. Y Hedaya Malak, pues desafortunadamente, al igual que muchos de nuestros deportistas, no pudimos salir. Ella del ranking estaba la número 15. También son 10 lugares de diferencia. Entonces, está la situación en que se posponen los Juegos, los otros tienen más fogueo, los otros tienen más condición. Entonces, aquí lo importante para Hedaya era mantener un nivel que ella pudiera dar su máximo esfuerzo. Si yo pongo a Hedaya a estar pateando como lo hace Williams, nos mete 20-0 porque Hedaya no iba a aguantar ese ritmo. Entonces, lo que sí es importante es que Hedaya hizo un planteamiento estratégico, nunca se desesperó y el resultado está que de todas sus peleas, fue la que igual, por un punto, quedó fuera. Ella, hasta el último momento continuó luchando, como te digo, no podía atacar de más porque entonces nos paran la pelea y fue una pelea mucho más estratégica y mucho más consciente en vez de ser fuerte y de patear algo así como a lo loco. Y obviamente sabiendo que esta competidora es alguien que puede llegar a la final. Lo vimos después con la competidora de Costa de Marfil, que ganó fácilmente también. En la pelea de la final, Lauren Williams sacó segundo lugar, pero iba ganando. Hasta el último momento se desconcentró. Bueno, pero también, una vez más, son gente que está acostumbrada a este ritmo. Nosotros no estábamos acostumbrados a ese ritmo y por lo mismo no podemos jugar ese ritmo. Tenemos que jugar nuestro juego, no el juego de los demás, así de fácil. Eso es algo muy importante. Una vez más, desde antes estuvimos trabajando en la cuestión psicológica, ya lo mencioné. Después de la derrota, yo platiqué con Hedaya. Vimos la pelea precisamente contra Williams y se dio cuenta Hedaya de que estuvo muy cerca de ganar. A pesar de que se sentía cansada, a pesar de que ella no había tenido, una vez más, el fogueo suficiente, hizo excelente papel. Y con la experiencia que tiene ya Hedaya de unos Juegos Olímpicos anteriores, también con la experiencia que tiene de ver la competencia o la competidora que le iba a tocar, ella supo, una vez más, que tenía la posibilidad de hacer historia y el convertirse en doble medallista olímpica. Entonces, su estrategia o la estrategia que hicimos fue analizar la pelea con Williams y comparar que la calidad de la muchacha de Inglaterra contra la muchacha de Tonga no era algo que a Hedaya le iba a causar problemas, pero que sí la iba a ayudar para enfrentar la medalla por el tercer lugar. Yo siempre entreno a mis atletas para ganar, para obtener el primer lugar, obviamente, y eso lo trato de transmitir a ellos. En todo momento, yo supe que Hedaya podía ser medallista contra la que fuera. En este caso, se encontraba enfrente la muchacha de Estados Unidos. Afortunadamente, ya nos había tocado pelear con ella en una situación donde Hedaya estaba a un nivel mucho menor. Y aún así, en esta competencia, Hedaya quedó empate con ella. Entonces, también trabajamos psicológicamente, diciéndole, pues tú peleaste con ella en un nivel mucho más abajo, y hiciste un buen papel. Ahora tú estás en un nivel mucho más alto, estás en la posibilidad de hacer historia, y entonces tienes que, número uno, no cometer errores. Que eso es lo que desgasta a muchos de los deportistas, el cometer errores. No por los aciertos, por los errores. Entonces, Hedaya nunca cometió errores, siempre se mantuvo tranquila, sabiendo que la muchacha de Estados Unidos era la que tenía la presión de buscar el resultado. Y la misma estrategia que se hizo con Williams, mantener el control de la pelea, mantener al rival a distancia, para buscar nosotros, aprovechar los errores que cometiera el contrincante. Y así fue, ¿no? La muchacha de Estados Unidos, por la ansiedad de buscar un punto, se entrega en la distancia de Hedaya, y Hedaya es una especialista en conectar patadas a la cabeza con la pierna de adelante, y así fue como de repente se despegó en el marcador y pudo controlar mejor aún la pelea. Es hacer lo que nos gusta hacer. Hacer lo que tienes que hacer. No importar estas críticas, no importar lo que el país espera, no tratar de por otras personas, o de hacer cumplir o hacer felices a otras personas. Ella trata de hacerse feliz ella misma, trata de hacer lo que le gusta al 100%, de cumplir para Dios, para ella y para su familia. Eso es lo más importante. Y afortunadamente, pues se ve reflejado en las actuaciones de ella. Por eso es que siempre sale alegre, porque hace lo que le gusta. No lo sufre. Si uno está sufriendo, imagínate, aparte del estrés que pueda tener, pues el estrés de... A nadie le gusta que le peguen. A nadie le gusta quedar mal. A nadie le gusta perder cuando todo tu país te está viendo, ¿no? Entonces aquí es cuando una actitud, una mentalidad como la que tiene ella, de hacer lo que les gusta hacer, es cuando nos da la victoria. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!